¡Hey! ¿Cómo están amigos de YouTube? En esta ocasión le traigo el proceso que llevé para realizar este dibujo de la leyenda del básquet, Kobe Bryant. Así que sin más introducción, lo dejo con el proceso del boceto y nos vemos en la parte del coloreado. ¡Gracias! ¡Gracias! los tonos, lo que son los ojos, las cejas y nuestra barbilla. Después de eso utilizaremos un color claro, un mamay claro o color piel para darle el tono base y luego vamos a ir descendiendo de colores, desde más claro hasta más oscuro. En los colores oscuros añadimos los marrones, el claro y el más oscuro. Más información www.mesmerism.info Pueden suscribirse a este canal. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info